Hola, soy Gastón Rodríguez. Me gustaría en los próximos segundos, de alguna forma, sintetizar lo que han sido cinco años de formación junto a Esteban en un periodo que fue clave para mí. Si bien la música seguirá siendo un fenómeno mágico, casi insondable, de alguna forma con Esteban uno va descubriendo que es un fenómeno que puede ser estudiado y que ese estudio no termina nunca, que ese estudio es algo que nos va a acompañar siempre. En mi caso también agradecerle, de alguna forma, haber descubierto en mí algo que venía ya familiar, por vida familiar, que era ese amor a la docencia. Que vaya si Esteban lo tiene. Y de llapa, con el tiempo, también haber cosechado una vista. Yo creo que no es poco.